La Iglesia que Dios ama Que el Padre mismo estableció Que cumple y conoce bien su corazón La Iglesia llena de amor Llena de los frutos de gozo Corazón sincero y plena fe Que practica en la palabra La Iglesia que el Padre ama La Iglesia que Dios ama Que el Padre mismo estableció Que cumple y conoce bien su corazón La Iglesia llena de amor Llena de los frutos de gozo Corazón sincero y plena fe Que practica en la palabra La Iglesia que el Padre ama La Iglesia que el Padre ama Llena de los frutos de gozo Corazón sincero y plena fe Que practica en la palabra La Iglesia que el Padre ama La Iglesia que el Padre ama La Iglesia que el Padre ama La Iglesia que el Padre ama